Solito voy, besando en tu recuerdo para olvidarte hoy Quiero besarme, para olvidarte hoy Y sola, sola solita voy, besando en tu recuerdo para olvidarte hoy Quiero encontrarte, para olvidarte hoy Un trajito pa olvidarte, otro para levantarme De las heridas que yo, que tú, que tú dejaste Un trajito pa olvidarte, otro para levantarme De las heridas que tú, que tú, que tú dejaste Tómalo conmigo, que todo lo he vivido ¿Quién me lo pidió? Yo, tómalo conmigo, que todo lo he vivido Yo me lo pidió Que tú dejaste Que yo no quiero ¡Gracias!